Bien chicos, de cuarto grado de primaria, muy buenos días. Ya vamos a desarrollar el tema del segundo bimestre. El tema, proceso de formación de las palabras. En formación de las palabras, nos dice acá, se forman nuevas a partir de otras ya existentes, añadiendo una sílaba a un grupo de sílabas, principio al final de algunas palabras. Tenemos lo que son los prefijos y los sufijos. Los prefijos se colocan al principio de la palabra. Por ejemplo, palabra que no varía. Acá la palabra es capaz y el prefijo es in, algo que se ha agregado. Prehistoria, deshielo. Entonces acá como podemos ver, la palabra que se ha agregado a los prefijos in, pre y des. Los sufijos se colocan al final de las palabras. Como por ejemplo, casita, camionazo, rapidísimo. La raíz nos dice que es la partícula fundamental de la palabra. El prefijo lo anterior a una raíz. El sufijo es lo que se agrega a continuación de una raíz. Acá tenemos algunos procedimientos para formar palabras, por derivación y composición. Derivación, palabras derivadas, como por ejemplo nos dice predecir, frutero. Y la composición, palabras compuestas que se forman por dos palabras, como por ejemplo sacacorchos, saca, de nuevo sacar y corchos del objeto que se utiliza en la botella. Limpia cristales, limpia del verbo limpiar, cristales, algo de luna. Entonces, ese es ya por composición. Acá tenemos, para aclarar un poquito más los temas, derivación, que es un lexema, morfema derivativo. Por composición, lexema y morfema flexivo. Bien, estimados estudiantes, entonces a completar su libro mirando detalladamente las diapositivas. Gracias.